viernes 16 de junio del año 2023 estamos ahorita con una temperatura realmente alta 32 grados centígrados 34 de sensación térmica y un 65 por ciento de humedad en este momento aquí en la peñita de Jaltemba Nayarit en este en vivo amigos estamos con una temperatura alta la verdad todavía no es mediodía pero el calor se siente bastante intenso ya se ha estado anunciando que esta semana ocurriría una oleada de calor impresionante terrible por lo cual pedimos a toda la ciudadanía verdad extremar precauciones derivado de esta ola de calor intensa todos todos sabemos que el calor es bastante fuerte a esta hora más o menos y aquí en la zona centro de la peñita de Jaltemba pues no es la excepción aún todavía no ha llovido no hay lluvias todavía y por lo tanto nos gustaría muchísimo verdad extremar todos cada uno de nosotros y de ustedes pues los cuidados pertinentes al estar en la interperie al estar fuera de casa el sol está intenso está muy soleado estamos ahorita en un en vivo amigos y amigas en esta en esta ocasión cómo están espero que bien pues aquí en esta zona del centro de la peñita de Jaltemba saludándolos a todos ustedes muy afectuosamente cómo están conéctense por favor es un breve en vivo anunciando precisamente que hemos de tener mucho cuidado con esta oleada de calor que está sintiéndose aquí en la zona centro de la peñita así como varios estados de la república mexicana que también están padeciendo esta oleada de calor intenso aquí es increíble sudamos bastante por favor si va a salir usted rehidrátese lo suficiente mantenga la calma use ropa de algodón para minimizar el sofocamiento tomar líquidos hidratantes y bueno algunas heladas verdad algunas guamas bien heladas diría este diría mi abuelo pero bueno aquí nos encontramos en la zona centro ahorita nos disponemos a caminar un poquito más por otro lado porque la verdad de todo esto es que queríamos anunciarles esta situación hay que extremar precauciones seguir las indicaciones que nos marquen las autoridades para poder no tener una insolación en espantosa en la zona centro de la peñita de jaltemba un saludo para todos ustedes amigos aquí varios negocios importantes en la zona centro mandamos un saludo a nuestro amiguito dylan mateo cómo estás dylan no te has reportado amiguito no has saludado no has dicho nada amiguito qué pasó cómo estás espero que bien con tu familia pórtate bien amiguito dylan mateo saludos desde la zona centro de la peñita vamos a caminar de este lado también un saludo muy afectuoso a mi amigo gabriel sosa en guadalajara y su querida familia también aquí miren novedades el chaparrito allá se encuentra la perfumería guadalajara zapatería cristian el oxo y bueno muchos negocios importantes también a mi amiguita isabel carrillo en los eeuu y a muchos más que gustan de ver nuestras publicaciones zona centro de la peñita gracias a todos ustedes por conectarse era un breve en vivo cuídense amiguitos el calor está terrible muy altas temperaturas se avecinan no hay lluvias todavía por lo que debemos de extremar precauciones me despido su amigo profesional boys masters transmitiendo en vivo desde la zona centro de la peñita de jaltemba en la llarets hasta la próxima y